Y de no ser tema de amor Así, sí, sí lo quiero para mí Y cuando me encuentre yo No, 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 no lo dejo Y yo te amo aquí Y así, sí, sí lo quiero para mí Y cuando me encuentre yo No, no, no lo dejo mío Y yo no me suelto Que si me digo en algún mundo Dicen que ya nadie es una, no Quiero una sola en mi cama Y no me ocupa mi mamá Yo hago lo que quiero Si me da la gana Luzo un romeo De fin de semana Que me ganan las estrellas Si me duro en el cielo Las promesas bajas Se las llevan bien Yo, 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 yo Que voy donde se perdió Si hay un mar, ese no soy yo Siento que no es porque lo quiero Pero a ti me quedo Yo le pongo un perro Bueno, lo que voy donde se perdió Si hay un culpable es la no soy yo Siento que no es porque lo quiero Pero lo he indicado Así, sí, sí lo quiero para mí Y cuando me encuentre yo No, no, no lo dejo Y yo, 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 yo No, 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 no lo lo veo No, no, no lo dejó Mira que no Ni hora no suéto No, no, no Que sin mourning Con arruped No, ese lima Yo, 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 yo Monía Y no me ocupa mi mamá Lo primero es que seas soltero, con cerebro sería el mío Que soy bueno, hay pensero, y de paso te no hay un amor Así, sí, si lo quiero para mí, tú me lo encuentres No, 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 me jodigo aquí Así, sí, si lo quiero para mí, tú me lo encuentres No, 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 me jodigo aquí Chau, 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 chau